¡Para tu soleil! 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 ¡Hola bonis! Bienvenidos al primer video de... ¿Y qué creen, Juanis? Que en este video les voy a enseñar a crear su agenda desde cero. Tu bullet journal 2021, aquel método de organización, Moni, que tú necesitas tener. Es más, es la agenda ARMY que todos necesitamos tener. Así que, Monis, quédense hasta el final del video porque les va a encantar. De verdad, es un video que, ay, Monis, en donde yo dejé mi cocorito. Así que espero que lo compartan también un montón con todos sus amigos, con todas sus amigas ARMY, sus amigos K-popper, su familia, con todas las personitas que conozcan. Y, por supuesto, ya saben que si quiero compartir, Moni, por mi Instagram, yo les voy a estar ahí mandando saluditos en un próximo video. Solamente mándame la captura por mensajito y listo, Moni. Y todavía, Ju, y si tú compartes este video por tus historias de Instagram, que creen, Monis, los voy a estar reposteando por ahí. Y, por cierto, de una vez les adelanto que también les subí este video por TikTok, Moni, así que vayan a darle. Así que ahora sí, vamos a empezar. Apenas me acabo de acordar que es también el primer video en donde estoy con mi cabello cortito, Moni. Es en donde se los estoy mostrando el video. ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Les modelo? No les muestro por atrás porque creo que está chupo. Es que lo corté en casita, Moni. ¿Alguien más? ¿Se ha cortado el cabello en casita? ¿Les gustó? A mí me encanta. Ok, antes de iniciar quiero decirles que si ven algunos stickers de letritas o algo que no vengan las plantillas, es porque pertenece a la tienda YesStyle. Ellos me mandaron una caja llena de papelería coreana. ¡Ay, ustedes! Así que al final del video les dejaré un pequeño haul para que puedan ver todo a detalle. Igual, aquí arribita te voy a dejar una encuesta para que vayas y la contestes y me digas si prefieres estos mini hauls al inicio o al final de los videos. Ahora sí, después de ese pequeño aviso, vámonos directamente a las plantillas que te dejaré en la cajita de descripción. Estas serán las que utilizaremos para dividir cada mes y para nuestra portada. Una vez hayas imprimido todas, recórtalas y hazle su respectivo orificio para que las puedas meter a tu agenda. La agenda que yo estaré utilizando es precisamente de YesStyle One y si tú quieres la misma ya sabes que te dejo el enlace en la cajita de descripción. O si quieres hacer la tuya, también tengo un video así que te lo dejo aquí arribita. Solo que cambian un poquito las medidas, pero igual yo te dejo todo acá bajito, ¿vale? Ok, ahora sí vamos con las primeras hojitas que veremos cuando abramos nuestra agenda de que... Ay, bueno, y la emoción, perdón. Para esto quiero hacer algo muy simbólico, así que qué mejor que plasmar el nombre del último álbum de BTS, que es V, y poner todos los nombres de las canciones de este mismo álbum. Bueno, todas hazlas con diferente tipografía y también coloca tu nombre si así lo deseas, bueno. Y yo ahí, mira, me los andaba plasmando. Y si tú dices, no, pero Kari, como que a mí no me va a salir, tú tranquila, bueno. Y porque también te voy a dejar plantilla de eso para que te apoyes en tu pantalla, en el iPad, en tu celular, desde donde tú estés viendo este video. Y ya lo vayas recreando también. O si prefieren, se los puedo escanear y ya lo imprime. Bueno, y si ustedes díganme, ustedes díganme en los comentarios y nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para todas las hojitas siguientes te puedes apoyar de libretas que ya no utilices, de hojas que te hayan sobrado de trabajos. A mí siempre me sobra material de todo lo que hago y lo guardo pensando, ay no, algún día, algún día lo voy a usar. Y vean, ese día ha llegado porque aquí corté algunas hojitas de esas y pegué las imágenes que vienen en la plantilla que está apareciendo en pantalla porque hasta ahorita me acabo de dar cuenta que no grabé esa parte. Es que también estaba grabando la agenda para Tik Tok One y de hecho les voy a subir hoy mismo el video, así que vayan a darle un montón de amor. Le voy a estar dando corazoncito a todos los que comenten, vengo de tu video de YouTube a Karian. Oigan, la hojita que estamos haciendo es para poner nuestros datos personales, así que por esa razón yo estoy en un corazoncito por ahí. Ay, Bonilla, quiero ver cómo hacen las proyas. Es que la vez pasada me mandaron videos, me mandaron fotos y yo, Bonilla, estaba hasta casi llorando porque estaba bien feliz de todas sus creaciones. Todo estaba tan bonito que dije, vale la pena todo el esfuerzo. Por aquí ya estoy colocando los últimos detalles con los stickers de letritas, que por cierto, si ustedes no tienen, también tengo video de cómo hacerlos en casita, eh. No hay pretextos de que a Karian, pero yo no lo tengo. No, Bonilla, porque yo te voy a dejar video por aquí arribita y también en la cajita de descripción. Por otro lado, había puesto algunos washi en la parte de abajo, pero como que no me estaban convenciendo del todo, como que sentía, ¿saben que le faltaba algo? Yo, Bonis, tengo un sexto sentido que me dice, no, es que esto no, 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 esto lo puedes mejorar y sí lo encontré, Bonis. Me fui por otro que tenía a mi hermana y, wow, este sin duda fue la cereza del pastel. Me encantó. Si ustedes quieren saber dónde los compró, vayan a su Instagram o visiten BonitaVlog. ¡Curin! ¡Gracias! 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 Ahora sí, para colocar todos nuestros datos, haz tres líneas y ahí pon tu nombre, de dónde eres, pon tu fecha de nacimiento. Yo cumplo el 9 de marzo, Bonis, ahí por si quieren mandar un regalito. Ah, ya no es cierto, Bonis, no se crean. El tan solo hecho de que miren este video, ¡ay, ya me hace muy feliz! Ay, ya me emocioné otra vez. Oigan, ya aquí entre nos está quedando bien profesional, ¿a poco no? Que si no me he hecho flores yo, ¡quién bonita! ¡Gracias! 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 Las siguientes dos hojas son para colocar el calendario 2021 y el 2022. Este lo puedes colocar con stickers, que por cierto, estos no son de YesStyle. ¡Ay, eso los compré en el Tiangui, ya me acordé de sobre ruedas, Boni, como le decimos aquí en Tijuana y me costaron 10 pesitos. Y estos los puedes pegar en alguna superficie, por ejemplo, puede ser en un acetato. El caso es que sea transparente. Así te aseguras de que, ¡ah, si se mira bien o no! No sabes que lo debo cambiar para otro lado y ya no lo estás despegando porque luego una así daña la hoja. Oigan, aquí apenas me di cuenta que no tenía suficientes, suficientes dos. Y tuve que tomar otro hojito de stickers y ya los pegué. Luego llegó el momento de llenar todo nuestro calendario y para esto hay que hacerlo pequeñito. Aunque desde este ángulo se mira microscópico, pero la verdad es que sí estaba en un tamaño bueno, ¿eh? O sea, si lo alcanzo a leer. Ponle domingo, lunes, martes, miércoles, abreviado para que quepa y continúa hasta terminar con diciembre. Por cierto, si ustedes sienten ese temor de que, ¡ay, me va a quedar chueco acá! Tranquila, es normal. Yo tampoco soy una experta y también me queda chueco. De hecho, mirando la agenda del año pasado, Bonis, me di cuenta de que el calendario que hice estaba chueco. Y yo, ¡oh, my God! ¡Oh, my God! Ni ustedes ni yo nos dimos cuenta en ese entonces, pero para que ahora sí nos quede derechito, lo que puedes hacer es guiarte con una hoja rayada por debajo o haz todo con lápiz primero. Y ya luego lo remarcas con pluma. ¡Oh, my God! El siguiente que toca es el Mood Trucker, que es un rastreador de humor. Básicamente, un lugar en donde vamos a pintar de acuerdo a cómo nos sentimos. De un lado va el dibujo y del otro lado me gusta representar las diferentes emociones. Por ejemplo, aquí imprimí varias imágenes que también vienen en la plantilla que te dejaré en la cajita de descripción. En esta te pondré dos. Uno en donde están todas estas fotos que según yo, como les digo, representan los distintos estados de ánimo. Y otro que tiene un diseño tan bonito que siento que da armonía. Y para el otro lado, ahora sí haremos el Mood Trucker en donde dibujaremos el logo del álbum Look Yourself Hair. Este hazlo de forma en que lo puedas rellenar y haz varias marcas con una separación de 3 centímetros para poner su respectivo día. ¡Gracias! 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 Estos onis me los regaló Gisela de Double Trouble en Corea. Y estos los estaba guardando para un momento especial. Y siento totalmente que hoy es ese día porque no saben cuánto estaba esperando, onis. ¿Cuánto quería grabarles este video? Y aquí mismo les voy explicando cómo es que saqué estas capturas. El primero es un J-Hope feliz, después un Suga enojado, a un Jimin triste, a un Jungkook cansado, a RM energético y un Wii enfermo. Algo que quiero aclarar es que obviamente en los videos no es lo que representan. Eso es lo que de todo el contenido reciente que han sacado, siento que era el que más se podía adaptar, como que el que más quedaba. Igual ustedes pueden cambiarlo con imágenes de antes o con la otra plantilla. También se vale porque también la otra está hermosísima. Oigan y no olviden también poner del lado del Mood Tracker los diferentes estados de ánimo. Y el color que desean. De esa forma todos los días irán pintando de acuerdo a cómo se siente. Por ejemplo, el primero de enero yo estaba, Juanis, gozándola, súper feliz. Ya luego el dos estaba muy cansada. El tres ya estaba otra vez, miren, llena de energía. Como cuando te quieres comer el mundo, un bocado de... Pero el cuatro, Juanis, estaba súper triste. Y esto es porque me lo había pasado conviviendo con mi familia. Estaba muy feliz, pero aún no había planeado la agenda. Y recordando al año pasado, para ese día yo ya estaba grabando. Yo ya estaba imprimido y esta vez nada, Juanis. Como que fueron esas pequeñas telarañitas en mí. Pero luego me las quité. Dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una agenda increíble. Aunque me tome mi tiempo, será un video que valga totalmente la pena. Que todos mis Juanis lo vean. Porque a mí lo que me importa es que mis videos les sean de ayuda, Juanis. Les aporte algo diciendo que este video lo hace completamente. Para eso, compártanlo un montón, Juanis. Por favor. Es que estaría bueno, ¿a poco no? Oigan, esto de los Mud Tracker a mí me gusta muchísimo. Porque es una manera de tener un registro de cómo te sientes emocionalmente. Por ejemplo, si yo hubiera dejado que después del cuatro, mis días continuaran en amarillo. Ahí yo hubiera tenido inconvenientes. Y si a ti te llega a pasar lo mismo, es importante que sepas. Que puedes platicar con alguien más sobre lo que te está sucediendo. Y así encuentres una solución. No simplemente lo dejes pasar. Y ay, como no pasa nada, ¿no, Juanis? Como les dije en mi video de la agenda del año pasado. La salud mental es igual de importante que tu salud corporal. La salud mental es mucho. Vámonos para las siguientes dos hojas En donde nos vamos a enfocar en nuestras metas Y de una vez les cuento que una de mis metas es ahorrar los money money money, los dineros Este año quiero arreglar mi estudio donde grabo los videos Así que para plasmar esa meta y cualquier otra que también vayan a poner ustedes Vamos a dibujar un celular con la pantalla de una lista de reproducción En donde vamos a colocar desde el último álbum que sacó BTS hasta el más reciente Obviamente no caben todos porque ya son bastantes Pero no te preocupes, los que te quepan Una vez lo tengas de esta forma y si por ejemplo igual quieres ahorrar Coloca en la primera canción los dineros money que estés poniendo en tu cochinito De que tú digas no, esto voy a poner Lo vas a escribir y en un pedacito de papel de sticker haz el botón de reproducción Y así cada que vayas agregando los dineros a tus ahorros Lo vas recorriendo hasta llegar a la cantidad que deseas ¿Cómo les quedó el ojo? Es una buena idea, ¿no? Sí está muy loca Oigan, para esto de ahorrar también no se necesita que pongas que los miles de pesos Ah, Wani, vámonos relajada Yo por ejemplo ahorita estoy poniendo 105 pesos Que es lo que me hubiera gastado por ejemplo, no sé, en unas chucherías Que mi soda, mis papitas Pero me dije no, no me las voy a comprar y me las voy a ahorrar Ya si quieren ser estrictas y agregarle más también se vale De poco a poquito, Wani Para el otro lado vamos a escribir la palabra metas Y vamos a colocar algunos stickers Unas cintas que también les dejaré Ya saben que ustedes pueden colocar las que quieran Porque cintas, miren, van a sobrar, van a sobrar en las plantillas Porque les coloqué varias Y todas están bellísimas No, 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 ya quiero que vean más adelante en el video, Wani Porque van a quedar Con el ojo cuadrado Luego por aquí unos stickers de círculos de YesStyle Y en cada uno vamos a poner cada meta que nos vamos a proponer para este año Ahora sí, eso vamos a ir enlistando La primerísima, yo ya aquí contándoles, Wani Para que se arme el chisme Les cuento que quiero crear mi propio negocio De hecho, díganme si quieren que les grabara video Porque estoy a punto de hacer el pedido, Wani Y les podría grabar sobre todo el proceso De hecho, les adelanto que la vendimia será por mi Instagram, eh Así que estén al pendiente por allá Oigan, obviamente va a ser un negocio pequeñito, eh No crean que llevo acá Voy a sacar, no sé, el edificio Wani, tranquilos Vamos despacio Va a ser un negocio pequeñito Pero todo hecho con mucho amor Ay, Wani, ya quiero enseñarles Ya quiero que llegue todo Igual ya no les adelanto más La siguiente es ser más ahorrativa Y lo que les decía de remodelar mi estudio De hecho, con las ganancias de la vendimia que haga Wani Es que quiero remodelar ese espacio Así que si compran Wani, es por allá en mi tiendita Esa será una forma de apoyarme También agregué terminar la remodelación de mi cuarto Porque ya sé, Wani, que ustedes quieren video Ya está, Wani, hacía casi a punto de terminar Solo me faltan unos detallitos que lleguen aquí y ya Ya mero, ya mero Y lo de mejorar mi alimentación Uy, no, ese, Wani, ya lo tengo más que avanzado Porque estas últimas semanas Mi hermana ha estado cocinando una dieta saludable Y, uff, no, Wani Me he estado sintiendo tan bien Después de todos esos platillos tan deliciosos De hecho, estábamos platicando a mi hermana y yo Sobre que debería subir las recetas a Wani ¿Ustedes qué opinan? De hecho, vayan a decirle, a comentarle por allá a Wani A Wani Para que saque las recetas, ¿ok? Vayan y díganle Wani, Wani, saca las recetas ¿Qué onda? Comparte ahí los pitips Es que de verdad, Wani Ay, no, te cambia la vida Oigan, y me encanta que al final puse Hacer mi baño rosa Para este también ya Estoy adelantándome un poquito Porque ya tenemos el azulejo, Wani Y, pues, igual me falta que el trono Y esas cosas que necesito un baño Pero bueno, Wani Vamos poco a poquito Igual si este sí se hace este año Pues qué padre Y si no, no hay problema Tampoco me voy a presionar Primero, lo primero que es el estudio Los otros detalles Y ya después terminamos con el broche de oro Con el bañito, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Ahora sí vamos con la siguiente plantilla En la que plasmaremos el mes de enero Igual, si tú estás viendo este video en otro mes De que febrero, marzo No te preocupes, Wani Igual la puedes utilizar para ese O para los meses finales Para los meses que te faltan Tú no te preocupes Porque yo no le puse fecha Cada quien lo puede ir acomodando Para el mes que desea Y el orden lo iremos plasmando Aquí en el video Primero recorta todas las piezas Con o sin contorno blanco Ya ven que luego hay algunos stickers Que traen contorno blanco Por eso les menciono Que tal que a ti te gusta Se lo puedes poner Y aquí haremos un corazoncito adicional En una hoja blanca Y luego lo pegaremos En otra de color Para agregarle contorno ¡Chachán! Es como si fuera un post-it Se ve bien bonito Y voy colocándolo En una hoja con degradado O en una blanca Mira Poco a poquito va agarrando forma ¿Verdad? Ahora sí Adentro del corazón Escribe enero Para este Yo traté de que fuera parecido A la tipografía del álbum B Siento que lo logré A un 90% ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Les gustó? Ya para la parte de abajo Escribí los días del mes Y ahora sí Pega Las caritas felices Mariposas Que hicimos en el video de DIY De stickers con plumones Que recuerda que te dejaré aquí arribita Y en la cajita de descripción Pon BTS Y listo Para el interior Si ustedes piden la misma carpeta Pueden usar las hojitas Que vienen ahí Pero si no Vamos a hacerlas nosotras En casita ¿Ok? En este mes Te enseñaré un diseño Y en el siguiente Otro ¿Vale? En el primero Dibuja una línea A una separación De 3.6 centímetros Luego la segunda A los 3.3 centímetros Y la tercera Igual Luego dejaremos Dos centímetros De arriba a abajo Y hacemos Dos líneas horizontales Para ahí colocar Los días de la semana De ahí Haz cuatro líneas Con una separación De cada uno De 3.1 centímetros En la siguiente hoja Inicia a partir De los 4 centímetros Y desde ahí Separas a 3.1 centímetros En las agendas Las partes que van en medio Que son estas dos Suelen ser más grandes Porque ahí Vamos a perforar Para hacer los orificios Y lo podamos meter En nuestra agenda Después En la parte izquierda Haz una pequeña cuadrícula Que tiene 4 milímetros De separación Entre cada cuadrito Entre cada línea Más bien Coloca los días de la semana Y agrega El mes Con stickers O lo puedes escribir Con una pluma O un plumón Luego en las plantillas Les dejé estas imágenes Por si les gustaría Colocarlas Estas son capturas Del video Life goes on Pero también Está la opción De poner las cintas De los stickers Y ahorita Más adelante Te enseñaré Cómo llenarlo Ay que emoción Me encanta Me encanta llenar Este Esto creo que es Mi espacio favorito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no me lo pueden negar o bueno, es que a mí me gustan un montón. Hoy yo ya hablando por todos, ¿verdad? Díganme en los comentarios, Wanis. Si les gustan tanto los stickers como a mí. Y bueno, Wanis, para esto se me ocurrió que hiciéramos algo similar al marco de fotos que viene en el último álbum de BTS. Así es. De hecho, hace poquito lo acabo de abrir y en cuanto lo vi, me imaginé a un montón de stickers aquí. Dije, ¡ah! ¿Dónde tiene que...? Tenemos que poner un montón. Para esto nos vamos a apoyar en una cartulina negra o en alguna hoja de ese mismo tono. Vas a colocar tres veces la portada para que la podamos doblar como en un tríptico y recortarla. Después, con ayuda de una regla y con la portada de nuestro journal, divide cada separación para que la podamos doblar sin problema. Cuando llegues a la tercera división, recorta el sobrante. Te debe de quedar así. ¡Chachán! Ahora ve al área de la que será la portada y es un rectángulo de 12.3 centímetros por 8.9 centímetros. Es la medida exacta que tiene el photo frame, el photo frame del álbum. Y recórtalo. Ahora, para que puedas colocar alguna fotografía o otro detalle que ahorita te voy a enseñar, primero vas a recortar un rectángulo que mida 4 centímetros por 14.2 centímetros. Y le vas a recortar medio círculo para que lo puedas abrir. Pégalo con té y doble, con pegamento, con lo que tú tengas a la mano o a nieve, no te presiones. Pero eso sí, solo por el contorno. Para que ahora sí puedas poner alguna de las fotografías que vienen en el álbum. ¡Ay, qué emoción! O lo puedes utilizar para colocar tus propios washi o tus cintas. Bueno, ahorita te enseño cómo, Wani. No tranquila, espéreme, espéreme. Mientras, para el resto, coloca todos tus stickers que como ya lo sabes, te dejo las plantillas en la cajita de descripción. Y aquí como no sobraba espacio, lo quise aprovechar al máximo porque Wani Skoda no me gusta desperdiciar para colocar unas cintas. Pero igual te dejo una hoja completa más porque yo sé que a ustedes les gustan muchísimo los washi, que las cintas. Y por experiencia, les digo que en mi caso es lo que más utilizo. Y no sé, siento que también muchos de ustedes. Ahora, para los stickers puedes colocar la hoja completa porque está exactamente a la medida. Pero si lo prefieres, puedes ir recortando uno por uno para que cuando los necesites, te sea más fácil tomar el que quieras. Puedes poner cinta doble detrás o incluso pegamento porque ya este papel es de sticker. Así cuando lo quieras quitar, pues solo se va a venir la imagen. Obviamente, creo que ya saben que nos falta por acá, ¿verdad? Escribir la frase Love Goes On con una pluma blanca. O igual te dejaré el de sticker para que tú nada más llegues y lo pegues. ¿Te parece? Porque la verdad, ese me salió de pura chiripa, bueno, y de pura suerte porque él vi como que no era lo mío, como que ¡uh! Así que aquí sí le puse un sticker. Para que luego no se sientan mal, bueno, ese de que si no le sale. Es normal. Bien, dicen que la práctica hace al maestro. Ya por último, hay que hacerle los hoyitos y listísimo, bueno. Y esto queda en un abrir y cerrar de ojos. Para el resto de cintas que nos sobraron, las vamos a recortar. Y si tú no tienes una de las fotografías que vienen en el álbum, tú tranquila, bueno, y lo que harás es recortar una hoja de 16 centímetros de alto por 10.2 de ancho. Y aquí van a pegar sus washi, sus cintas, todo lo que creas que puedes utilizar para tu Bullet Journal 2020. Y vean aquí, si continúan por el otro lado, cabe exactamente la cinta. Es como si esto hubiera sido hecho para pegar nuestras cintas, manis. Bueno, no creo que fuera así, ¿verdad? Pero es una buena idea. Vean, si tienen las fotos, las ponen enfrente y ¡ay, no, manis! Nos pasamos, se ve increíble. Y oigan, también en otros videos les había mostrado los stickers transparentes y muchos me decían, a Kari, déjanos más porque están perrísimos. Y yo, bueno, y claro que sí, ya saben que lo que ustedes me digan hay que hacerlo. Así que les voy a dejar dos. Y bueno, para este simplemente lo vas a recortar. O si tú quieres que se luzca, de que se... Uy, Wani, que todos vean de... Uy, son transparentes. Recórtalo y pégalo en alguna bolsa transparente que tengas. Ay, Wani, te estoy dando chisme. Por ejemplo, yo reciclé este de unas hojas blancas que había comprado. Y en este solo tienes que ir pegando una cinta en el orden que más te guste. Y recorte el contorno. De hecho, ¿saben por qué me gustó pasarlo aquí? Porque de esta forma puedes ir viendo en dónde lo vas a colocar y te asegures de que te guste cómo se ve. Por ejemplo, con degradados, arriba de una imagen. ¿Ven? Hasta se ve increíble arriba de los washi que imprimimos antes. No, Wani, estamos al 100 hoy. Estamos... ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Así que ya saben que les dejaré las plantillas en la cajita de descripción. Esta solo recórtalas y nuevamente calca la portada, pero solo haciendo un doblez. Haz su marquita y recorta el exceso. Repite lo mismo en dos hojas más de cartulina negra. Recorta los stickers si así lo deseas y pégalos en él. Y termina de pegar el resto de las hojas. También si así lo quieres puedes engrapar el librito como en el making book original o perforar cada hojita. Por cierto, si tú la pegas completa sin recortes, es importante que la coloques en el orden que ves en pantalla. Porque yo ya las dejé con un espacio para que cuando las perfores no cortes también una imagen. Y para terminar vamos a poner una hojita rallada. Y para terminar vamos a poner una hojita rallada. Estas las puedes ir alternando como en el making book, pero yo lo preferí así porque si no me iba a tomar mucho espacio en la agenda y a rato van y no voy a poder meter todos los meses. Pero si tú lo quieres como para llevarlo por fuera, mete de las hojas que quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Son lo mejor de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero me encanta. Para este también tenemos plantilla obviamente. Y esta es inspirada en el video de BTS. Este igual. Para este recorta todas las imágenes. Aquí pondremos el contorno de flores. En el interior una imagen del video oficial de este gol. Luego algunas imágenes a la izquierda. En el centro un post-it que me regaló mi hermana de Hello Kitty. Me encantó. En donde coloqué el texto de marzo y el resto de los días. Por cierto, en la cajita de descripción les dejaré el crédito de quien creó las mariposas. Y las vanillas que están hermosísimas, preciosísimas. ¡Ay! Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿A poco no sienten que todo está en armonía? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? stickers vienen igual que en la página los siguientes son de audio y me pedí el modelo 3 que es de tonos lila el 2 que es azul el 3 y estos costaban 4 dólares continuamos con unos de conchitas que fueron mi adoración sólo que de esto si no encontré el precio y los siguientes son también de iconic y me pedí el modelo 3 5 y 6 estos son los que siento que más voy a utilizar guanis están bonitos buenísimos preciosos oigan yo puro icónico por aquí verdad es que me pedí otro de unicornio y creo que también es de los que más me gustaron además que son más grandes que los anteriores de hecho entren a los enlaces para que vean el tamaño exacto guanis este costó 4 con 90 dólares y es fabuloso de hecho es el que utilicé en la hoja de la presentación luego no podía faltar de full house claro mi panecito por aquí que no lo puedo ni utilizar me costó 6 dólares continuamos con todos estos de letritas que ya ni sé cuántos pedí aquí guanis es que le di la mitad a mi hermana porque ella ha estado invirtiendo en papelería de taiwán también de japón y yo pues pues guanis pues no pues con los dineritos que tengo pues no me alcanza verdad pues la niña quiere casa verdad pues entonces ahorrarse ha dicho entonces no estaba gastando tanto guanis en cositas que quiero lo bueno que llegó y está y bueno por eso le estoy compartiendo aunque sea un poquito guanis según yo le iba a dar la mitad ya me estoy quedando con todo y voy a compartir más guanis no hay que ser cosas hay que ser compartidas y estas cuestan casi 6 dólares cada uno lo único que no me gustó es que están muy pequeñitos y no me agradó que no vinieran todas las letras repetidas porque por ejemplo pedí otro que vienen 3 a 3 b y así sucesivamente con cada letra y en este hay en uno solo una letra en otros dos entonces cuando haces por ejemplo una frase muy larga necesitas agarrar de otros paquetes no pues así se ve bien rápido pero eso sí el diseño la calidad la nitidez es la mejor de la vida también me pedí varios sets de vainaco y esto guanis estaban en 5 dólares cada uno y la única desventaja que noté es que yo siento que son más como para los mini journal uno que no sea como el que hicimos hoy porque no se alcanzan a apreciar las ilustraciones y mi hermana dice que era un mini journal así que esperemos que sí guanis para darles todos estos paquetes verdad oigan yo sé que hasta ahorita ya les mostré un montón de cosas y ya se estarán preguntando como oye cari pues de todo esto que realmente tú sí nos dices sabes que este sí pídetelo bueno este que te voy a mostrar ahorita guanis que son unos stickers de letras que cuestan 15 dólares y vienen 20 hojitas 10 de letras y 10 de números ahorita van a ver cómo se miran en el journal y uff no guanis se ven impresionantes siento que le dan aire totalmente diferente y el precio es bastante bueno para ser coreano porque ya vimos que cinco dólares por una hojita nada más pues ahora 20 por 15 dólares súper bien no los siguientes son más holográficos y estos cuestan 4 dólares otro que con los ojos cerrados guanis les recomiendo es que se compren estos sets para decorar la pared de tu escritorio que me encantaron yo me pedí en rosita y mi hermana se pidió el azul con lila y wow guanis están preciosos las impresiones están bonitas y el precio es bastante bueno estaba más o menos como en 15 o 20 dólares más el envío pero son varias imágenes en un solo quinto ya casi para terminar obviamente tenía que pedirme unos posis para ver qué tal estaba la calidad ya saben y estos me gustaron muchísimo porque unos son de hoja normal pero hay otros que son de acetato la verdad que me sorprendió la variedad de materiales y lo bonito que se ven ya para terminar pedí un organizador de guanis que me costó 6 dólares una velita para mi habitación que me enamoró y está súper súper bonita y mis respectivos plumones de my liner también por aquí y si les gustaría pedir cualquiera de estos artículos guanis pues ya saben que les estaré dejando en la cajita de descripción todos los enlaces directos a cada artículo para que se den una vuelta y bueno ya vamos a dejar hasta aquí el mini haul porque esto ya no tiene nada de mini haul es un haul como se le dice mega haul ya y bueno ya vámonos a decorar nuestro mes vámonos para el mes de enero bueno previamente finales de diciembre en donde les decía que estaba de vacaciones yo estaba gozándola en donde me tomé un tiempito para mí para descansar para pensar en futuros proyectos y como les dije estos stickers son la onda guanis porque juntos se ven preciosos hay miles de opciones de cómo acomodarlos yo ya me quiero pedir otro paquete luego como cada fin de año se arma la chuchería time yo comí hasta reventar guanis así que eso se tiene que estar plasmando en mi journal como no aquí con mis chips mi solita y el chocolatito también porque no un corazoncito enorme porque a mí ese día luego no nos puede faltar nuestro sticker obviamente porque aquí estuve viendo películas en la semana que les digo que estuve conviviendo con mi familia y la verdad fue súper divertido guanis yo ya ya no me voy a sentir mal porque me agarré mi descansito además por esos días también estaba limpiando así que uffos como que no hice nada pues tampoco uy si también les estuve grabando hasta blog de eso guanis tengo muchas cosas pendientes luego llegó el día de empezar a diseñar esta agenda en donde me senté a mi compu y empecé a plasmar todo lo que una army necesita tener para una agenda y es así como terminó guanis obviamente esto fue de varios días creo que me tomó más de una semana más o menos porque también estaba buscando todas las fotos en hd para que cuando las impriman se vea de calidad buena buenísima y estuve haciendo todo el todos pues todas las fotos al tamaño adecuado para que quepan el journal no no ni todo tiene su chiste ya después de que terminé de narrar el vídeo ya me doy cuenta de todo el trabajo que hice ay que orgullo bolis luego los siguientes días estuve grabando y el 12 de enero tuve un pequeño stop porque acompañé a mi hermana al nutriólogo y a partir de ahí al siguiente día fui al super así que hagan de cuenta que ese osito que ven ahí estoy yo cargando el pan guanis cargando toda la despensa luego continuó la grabación y para el 19 llegó otro día de esos guanis en donde me decía trágame tierra llévenme aliens esto porque ya casi iba a acabar el mes y yo no terminaba de grabar guanis ya volví a sentir la presión pero al día siguiente estaba como que pedo no te presiones tranquila otra vez estás haciendo muy bien tú puedes fighting y empecé a echarme porras guanis y terminé de grabar oiga guanis cuando uno se pone positiva con mucha energía las cosas fluyen y para los siguientes días estuve editando y pues hasta ahorita continúo con ello guanis hagan de cuenta que mi mes va a terminar editando pero estoy orgullosa guanis y me siento feliz por todo el trabajo que hice porque el resultado fue como me lo esperaba guanis me encantó les gustó guanis díganme en los comentarios esa es la forma en la que pueden llenar su mes no necesitas que nadie más lo entienda más que tú no 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 ya por último puedes ir dejando hojitas para ir escribiendo cada día o cada vez que tengas que escribir guanis otra opción es que puede funcionar para escribir todo lo que tienes que hacer para la semana para mantener una mejor organización no sé hay un sin fin de modos para utilizar tu jornada dime en los comentarios cómo lo usaría esto hoy guanis no voy a escribir nuestros más oscuros secretos aquí ya digo también puede ser sólo tengan cuidado donde lo dejan no no es no 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 en Gracias por ver el video. 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 Entonces, hay que motivarnos, motivarnos. Así que, Bonis, muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Gracias por llegar hasta este punto. Si llegaste hasta este momento del video, comenta. Me gusta los videos largos porque yo ya lo edité, Bonis, y sé que va a durar más de una hora. Así que, Bonis, gracias, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por verlo hasta aquí. Y, pues, ahora sí, Bonis, nos vemos en un próximo video. Que no te puedes perder, ¿eh? Así que suscríbete. Oigan y compártanlo, ¿eh? Y mándenme la captura para yo mandarles saluditos en un próximo video. Ahora sí, nos vemos. Bye.